muy buenas que tal estáis vamos a seguir con far cry 6 vamos a seguir con estamos cerca de esperanzita pero tenemos que hacer tenemos que hacer una misión bueno algunas misiones más antes de ir a por este hombre no la veo si me lo marca vale no puedo hacer viaje rápido porque estoy ahora mismo como peleando me tienen toda la vía ahí controlado a ver si me salgo de esta zona no me dejan tío sigo en la zona como como peligrosa tío ahora sí vamos al lío vamos a ya nos tienen que quedar dos misiones creo yo de tío no me cuadra que me quede mucho más qué quiere que hagamos robo más bebidas y dónde voy vale a tu casa carajo Vale Vámonos Guau, qué guapa esa arma, tío Guau, qué temazo Mi ritmo Mulata Vamos a beber ¿Estás triste? Porque yo sé Bien, ¿qué conseguiste? Olvídalo, no me interesa Bicho, el futuro está aquí ¿Qué? La economía está brillando Eso pasa cuando buscas por la región ¡Manos a la obra! ¡Prioridades, güey! ¿Sabes? Hasta antes de Antón Castillo No me enorgullecía decir que era Yarán Siempre debemos premisión, ¿no? Premisión gorda, ¿no? Supuestamente, ¿no? No lo sé Lo siento Definitivamente, lo siento Dani, ¿oyes eso? ¡Música! ¡Vamos, Dani! Vale ¿Dónde voy? Por aquí, ¿no? Buah, qué buen efecto Porque encima Se va como tambaleando Es aquí, ¿no? A ver si el pago se da prisa Está como hackeando A ver si me deja hablar, tío ¿Sabes qué está haciendo ahí? Ese es Frank, Dani Hola ¿Quieres una canción? Claro, Frank ¿Puedes poner esta? Animaría mucho a mi amigo ¡Dale! Ok ¡Solid! ¡Salud, Dani! ¡Estoy bailando, carajo! No entiendo el sentido de estas misiones, tío Te lo digo en serio ¿Dónde voy, tío? ¿Dónde voy, tío? No entiendo, tío Estas misiones, tío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? ¡Aaah, Dani! ¡Bicho! ¿A dónde fuiste? ¡Come mierda! ¡Come mierda! ¡Dani! ¡Hay un pinche perro enorme aquí! ¿Es una vaca? ¿De dónde sacaste una vaca? ¡Es muy amable! ¡Hasta me da muchos besos! ¡Quédate dónde estás! ¡Iré a buscarte! ¿Y dónde está? ¿Y dónde está? ¡Basta! ¡Basta! ¡Perro malo! ¡Perro malo, joder! Tiene que estar ahí dentro ¡Eh! ¿Qué haces, loco? Ahí hay un gallo, tío Me da pena no cogerlo, tío ¿Cómo entraste a Libertad? ¿Clara te hizo una prueba? Sí, bicho Hace que te levantes como a las 4 de la mañana A hacer lagartijas ¿Qué? Sí, mil Y si te detienes Su amigo Juan te rasura el culo Y te nalguea Y si vomitas Te obligan a resolver problemas matemáticos Me llevo a la chingada ¿Matemáticas? No, no mames Me estás jodiendo, güey Son puras mentiras ¿Desde cuándo quieres volverte guerrillero, eh? No importa Olvídalo Vale, estoy listo también ¿Qué? No puedo mirar nuestro viejo graffiti Me hace sentir como una bolsa Ya he tardado Te lo ganaste Justo como ya ¿Uno de 769? ¿Qué cojones? Me estás vacilando, ¿no? Me estás vacilando, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Muy bien Esos fueron todos ¿En serio? ¿Cuántos pegaste? Pues Cien al menos ¡A huevo! ¿Un trago? Hostia Me he rayado, eh Por un momento, eh Dani Necesito escuchar sus voces Necesito máximas matanzas ahora mismo Necesito que todo el país Sí, entro, ¿no? Transmite esa mierda, bicho Hagamos bailar a segunda como nunca ¡Ja, ja, ja! ¡Por libertad! Y bicho viene hoy, mañana Bicho está a las dos horas en llegar Pero bueno, llegará A ver si viene hoy Ahí está Voy a Remodelar la oficina de María Espera ¿Tiene contraseña? ¡Tac, pelache! Uno Dos Tres Cuatro Esta es la oficina, ¿no? ¿Funcionó? Solo tengo un Vale Yo creo que sí ¡No, no! ¡No sé qué! Debemos irnos. Entonces, salgamos de aquí. Venga. No es justo. Tienes razón. No lo es. ¿Qué cosa, eh? ¿Tú? Me refiero a ti, en serio. Piénsalo, güey. Mírate. Si quieres hacer algo, vas y lo haces. La gente me ve y piensa, verga. ¿Te ven a ti? Y dicen, wow, el dios de Yara. Eso no es lo que ve la gente. Ah, huevo que sí. No. Ven esto. Eso es todo. Pero no me molesta. ¿Sí? Porque eres un guerrero. ¿Sabes? Antes de entrar a Libertad, tenía dos buenos amigos, como tú. Lita solía decir que solo éramos números para el resto de Yara. Era el huérfano trece en la escuela de perdidos de Esperanza. Después, fui el cadete dos, seis, ocho, tres. Y luego, el recluta cero cuatro uno ocho para reconstruir el paraíso de Castillo. Cuando Lita murió, me dijo que era un suertudo. Y el idiota de mí pensó, sigue siendo un número, Dani. No eres nadie. Pero no puse atención. Lita sabía que aún tenía la oportunidad de ser quien quisiera. Me dijo que no lo arruinara. Que actuara. La gente ve lo que quiere ver. No soy un número. No soy una maldita arma. Soy un guerrillero. Como tú. Yo uso esto. Y tú, usas eso. ¿Pero puedo ser una pinche arma también? El bicho es una paranoia. El bicho es mortal, tío. Operación completada. Vale. Yo creo que ya no me tiene que quedar casi ninguna, ¿no? Una por lo menos, ¿no? Vamos a hablar con... Con Talía. Ella sí tiene que ser la última, creo yo, de... De máximas matanzas. Si no, es que no me cuadra, tío. Son muchas misiones. Vale, dice que es hora de enfrentarnos. Vale, es aquí. Es aquí. Voy a hacer aquí un viaje rápido. Pero voy a hacer aquí un... Oh, no puedo, tío. Joder. Toca ir andando, tío. Hay caballos aquí. Los voy a coger ahora mismo. Vamos, vamos. Vamos, no te preocupes. No te haré daño. Con calma. Me da a mí que el camino no está muy bien marcado, pero... Con el caballo podemos ir un poco agresivos. Vale, vamos a mirar por arriba. No sé si está por arriba. Creo que sí, ¿no? Sí. Oh, calma. Clara, necesito pases de prensa. Así que iré a la estación de María. ¿Hay algo que puedas contarme? ¿Pases de prensa? No preguntaré. Escucha de ti. Tienen a uno de los nuestros ahí, así que libéralos si puedes. Haré lo que puedo. Gracias, Clara. Vale, todo marcado ya. Vamos al lío, ¿eh? Vamos a piñón. Vamos por el otro lado. Voy a piñón. ¡Vaya piñón! Vale. Podría ser de utilidad. ¡Qué locura, tío! Esa alarma debería de estar apagada, tío. ¿Ah, yo dónde tengo que ir, tío? ¿What? ¿Qué ha pasado de repente? Hostia, vaya cambio. Vaya cambio de... ¿Dónde están esta gente, tío? Por favor, no me maten. Tiene que haber un pavo por aquí en algún sitio, pero no sé dónde está, tío. Voy para arriba, a ver si estoy de arriba, tío. Vale. Voy a coger eso también. Vale. ¡Muéntrate! ¡Ahora! Hola, corresponsal. ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¿Vas a ser de fiesta? ¡Oh, Dios! ¡No hay oportunidad, Dani! Tengo una gran canción para esa perra, así que no la cagues. Tranquila, Talia. Mantén la calma, ¿sí? No, tú mantén la calma, Dani. Y no pierdas esos pasos. Ven conmigo y con bicho al estacionamiento de los jardines botánicos. No entres sin nosotros. No veo... Bueno, me voy a salir ya. Vale. ¿Y cómo llego ahí, tío? Voy a intentar un aérea de aquí, tío. Sí, yo creo que ha ido bien, ¿eh? Me voy a subir? Voy a la chia. Y yo creo que la chuchou, tío. Vivo ir. Voy a subir? 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 Vol EMPCA solo. Voy a subir? Está bastante lejos, quizá debería de intentar coger un coche No lo sé, tío Ahí hay un tanque, pero sí, voy a intentar coger un coche, voy a ir para abajo Me llevo el coche Estoy ahí al lado, me lo llevo Es que el camión por lo visto está... What? Hostia, chaval Flipa, compadre Otra vez tengo que volver allí, tío, qué pesado, loco Por intentar hacer las cosas finas rápidas, tío Es que no tengo la sensación de velocidad cuando voy con esto Voy a ver si soy capaz de coger un coche, aunque sea normal Venga Venga Vamos para la zona directamente con esto marcado Venga, voy a ir para abajo ¿Venga, no? Niña No No ¿Ahora no basta ir el vehículo averiado? Claro que no, tío. ¿Vamos a hacer esta misión ya? Sí, tiene que ser la misión final de esto, ¿eh? Hoy tengo el agrado y el honor de compartir con ustedes el milagro de Vivido, un revolucionario tratamiento contra el cáncer. Hace 13 años, el doctor Edgar Reyes, un bioquímico brillante, descubrió un componente único en Yara que ralentiza el crecimiento de las células cancerígenas. Pero es gracias al apoyo incondicional del presidente Antón Castillo que podemos producir este fármaco completamente natural. Bueno, natural, natural. La generosidad y el verdadero espíritu. Síganme. Todo comienza con la nicotiana y arana, nuestra planta de tabaco nativa que crece en nuestras granjas occidentales. Nuestro tabaco es famoso en todo el mundo por su sabor único. El doctor Reyes se preguntaba qué lo hacía tan especial, así que estudió las propiedades de la planta y con eso no me refiero a que fumó muchos cigarros. Joder, qué malo. Descubrió un componente que literalmente ralentiza la división de las células cancerígenas. Hasta casi detenerla por completo. Por aquí, estimados. El monitor interactivo estará disponible en el momento de la intervención. Listos para la siguiente parte de nuestra aventura en vivir o... Vamos a ver. El doctor Reyes descubrió que los cultivos naturales de tabaco producían una cantidad ilustrada del componente. Entonces, el presidente Antón comisionó a las mejores mentes de Yara para que trabajaran con el doctor Reyes en un fertilizante completamente natural. BG240. Se rocía sobre la planta como un aerosol y su terapia génica, junto con sus nutrientes, mejoran la producción del componente. Como pueden observar, esta planta de tabaco tiene hojas rojas y largas. Esto es debido al fertilizante. Hermoso. ¿Verdad? Puro orgánico y exótico. ¿No? ¿Alguien quiere rociar las plantas? Vengan, presionen este botón. Es muy divertido. Vengan, le voy a dar yo. Excelente, un voluntario. Huele a perfume. Ay, este botón, el fertilizante está haciendo efectos a las plantas mientras hablamos. Este es el comienzo del proceso viviro. Usar a McKay para evitar embargos fue una jugada muy controversial. Esos críticos solo quieren beneficiarse del cáncer, de la muerte. Nos ven como una amenaza. Por eso quieren destruirnos. Por aquí, por favor. Destruido, ya no fue. Bien, acérquense. Más, no muerdo. Quiero que me escuchen. En la región central de Yara, nuestros brillantes científicos extraen, refinan y empaquetan el componente del tabaco contra el cáncer llamado yarantina. Como solo se encuentra en el tabaco yarano, el Dr. Reyes cree que la presencia de la yarantina es lo que hace que nuestros cigarros sean tan suaves. Sabroso y beneficioso, ¿verdad? Yo fumo un cigarro a la semana para mantenerme delgada y fuerte, ¿es verdad? Bien, aquí termina el tour. Nuestras estaciones interactivas ya están listas para su deleite personal. Cuando estén listos, acompáñenme al salón exterior para conocer a un invitado sorpresa. No creo que esté ahí Antón, ¿no? Hay rumores que indican que los campesinos expuestos al PG-240 están desarrollando cáncer. Rumores esparcidos por tontos y creídos por idiotas. Eso es falso. Ajá. ¿Cómo es la primera puerta? Bueno, venga, vámonos. La visita es muy detallada, ¿verdad? Vale, voy a probar todo esto fuera del grupo. Vale, ya estamos, ¿no? Y aquí termina nuestra visita. Pero antes, tenemos una sorpresa. Conozcan al doctor Edgar Reyes, el pionero detrás de Vigiro. Doctor Reyes, muchas gracias por acompañarnos. Ah, muy bien. Por favor, disfruten de la sala de exposiciones y de un poco de nuestro mejor ronllarano. Este es un adelanto de otros productos con Vigiro que estamos desarrollando. Pastillas masticables, aerosoles nasales, supositorios vaginales. Es un... ¿Cómo se dice? Cristazo previo. Así que vean, vean todo lo que quieran. Si tienen preguntas, por favor, escríbanle a mi asistente Julio. Julio. Vale, pues esta misión completa. Yo creo que ahora tendremos que hacerle algo. Si no, no me cuadra. No entiendo nada. No entiendo estas misiones. No queremos llegar tarde. Y nosotros tampoco. Vamos a entrar. Le dije a Bicho que dejara las armas aquí. Espero que acabes con ellos. Vale, tenemos que acabar con ella. No podía ir a piñón. María se está entrevistando con Reyes. Nada, vamos. No hagas ruido. Sí, sí, lo voy a reventar ya. Sí, sí. Lo voy a reventar ya. Para que sea más potente. Y no... La presentación. Tenemos píldoras, inyecciones y trabajamos... No... Pero entiendo, María, tendré que matarla, ¿no? No sé, tío. Que alguien se encargue de los terroristas. ¿Qué carajo estás haciendo? ¿Qué carajo está pasando? No sé, tío. A mí se asoma. Estaba a uno, tío. Literal. What the fuck? Madre mía, tío. ¿Puede venir ella y curarme? No creo, ¿no? No. Ah, esto es fácil. Lo podemos hacer tranquilamente, tío. Lo podemos hacer tranquilamente. Pero yo no pensaba que iba a ser tan difícil. Y realmente es absurdo que podamos entrar por ahí detrás. Cuando realmente lo que tenemos que hacer es casi... ...un paso a la vez. Lo lograremos. No hagas ruido. Bloquearon durante... ...años. El presidente... ¿Ah? ¿Qué coño anda ahí? ¡Ahí está! ¡Tenemos que correr! ¡Dalia! Está bien, está bien. Que alguien se encargue de los terroristas. Joder, tío. Me van a matar de nuevo, tío What the fuck Probablemente muere de nuevo, ¿no? Vale No tiene que ser difícil, ¿eh? Vale Vale, tío Creo que voy a tener que instalar el OBS completo de nuevo, ¿eh, tío? He tenido un problemilla que no sé qué le ocurre o qué le pasa Oh, ¿qué es inicio? ¡Chau! ¡Hola, verdaderas ya hermanas! Bienvenidos. Hoy tenemos un programa especial para ustedes. La maldita María Marquesa, ministra de Cultura, la puta personal del tío Antón Y directora de la Academia de los Verdaderos Yaranos ¡Qué multipacética! ¿No? Donde le fríen el cerebro a la gente para que se porte bien Como hicieron conmigo, ¿no María? ¿Qué? ¡No te hagas la tonta, perra! Talia, baja esa arma, no vale la pena Tú atacaste mi casa Pusiste tu basura en mi red ¿Tienes ideas de la vergüenza que tuve que pasar por tu patética actuación? Abandoné todo lo que tenía Le va a disparar, le va a disparar ¿Crees que puedes arrebatármelo? Mi academia fue construida para salvar a falsos y aranos Como tú y ese marimacho con el que compartes tus perversiones ¿Dónde está? ¿Acaso no aprueba que juegues con armas? LOL ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Sócalo de aquí, carajo! ¡Coño! Vale, pues vamos a ver esto Y ya sí, tiene que ser la última misión final Ahora irá por Anton, me imagino ¿Aló? ¿Aló? ¡Ahí sí, tiene que ser la última miña! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La madre está muerta. Ah, que era su madre, definitivamente. Lo que decía la gente era verdad. Se van a unir, ¿no? A nosotros, ¿no? Imagino, ¿no? Ahora me tendrán que decir algo, tío. Imagino, ¿no? Necesito esta misión, tío. Es que no lo sé, ¿eh? No creo, tío. Necesito terminar con máxima matanza, tío. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me saltan la conversación ni nada, tío? Ahora. Dalia se escapó y no sé qué va a hacer. Y creo que me está dando un infarto. Bicho. No te está dando un infarto. ¿Cómo sabes? Necesitamos a Paolo. Él sabe cómo arreglar esto. Paolo ya debe estar en Miami. No, no, no. Él sigue aquí. Dani, búscame la montaña pequeña al oeste del aeropuerto. Ahí verás un búnker y yo seré el mexicano que estará encima. Está bien, está bien. Pero respira, ya voy en camino. Pues nada, parece que no terminamos, tío. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. Si veis el vídeo regular es que voy a arreglar los problemas que supuestamente parece que me está dando la actualización del OBS también. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Chau. Chau.